Inventate la letra N que la gente no se la sabe, va, va No, 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 no La letra N que la gente no se la sabe La letra N que la gente no se la sabe, va, va Hablo con mi Dios, yo le digo De noche cuando me acuesto Hoy le digo Ay que me parece mentira Lo que tú has hecho conmigo Ay que me parece mentira Lo que tú has hecho conmigo Lo que tú has hecho conmigo Lo que tú has hecho conmigo Yo le digo Ay que me parece mentira Lo que tú has hecho conmigo Ay que me parece mentira Lo que tú has hecho conmigo 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 Yo le digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!